¡Suscríbete al canal! 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 y alta entonces si es el detalle gama media baja y baja pues todavía creo que es que dejó de verdad y no es como que a gente piensa que epic games son mala gente o que son mala onda en parte no no es que sean mala gente simplemente tal vez no han encontrado un equipo correcto de desarrolladores para optimizar este rollo para teléfonos de gama media y a qué me refiero con esto pues si por ejemplo lo que hubieran hecho en mi opinión para que eso saliera bien es que el juego lo hubieran desarrollado desde cero como pasó con player ok escucho un balazo ya mataron a mis compañeros no alcanza llegar entonces siento que este juego lo habían desarrollado desde cero como una versión de player móvil o sea lo que fue player móvil de hecho de una versión totalmente diferente a la de pc y por consecuente fue una versión hecha pensada en móviles y desde cero a los controles los gráficos todo está pensado para móviles y player por eso corre muchísimo mejor que fortnite porque si está hecho para celulares en este caso este fortnite que tenemos es el fortnite de pc y es el fortnite de consolas que obviamente está pensado para pc y para consolas y qué pasa con esto que obviamente pues un celular batalla mucho en correr una versión tan pesada y aparte el tema de los controles porque se nota bastante que este juego no está pensado para touch hay ciertas cosas que no hace bien y aquí tenemos alguien ya me vieron ya me vieron ya me vieron ya me vieron corre estoy en medio de la matazón madre mía corre 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 me van a matar me van a matar ya me van a ver o sea me vine en medio de la ok me mataron ven soy soy manquísimo gente pero igual que irá enseñarles más que nada no era como una partida para ser pro para ganar realmente les digo en el celular nunca ganado pero obviamente la idea es a futuro traerse una win tengo que acostumbrarme porque los controles les digo no este juego no está pensado bien hecho para el touch o sea hay ciertas cosas que no tiene como otros battle royale y si ustedes han dado cuenta por ejemplo otros battle royale que les he traído de android casi siempre por lo general hago kills y me desenvuelvo un poquito mejor que acá porque porque por lo general la mayoría de los battle royale de android tienen mejores controles que fortnite y pues nada gente quería que vean el rendimiento que me comenten qué tal les parece que me comenten qué teléfono tienen qué tal les corre si es que ya lo descargaron obviamente sin teléfonos compatibles y también pues pueden probarlo en teléfonos que son similares a los que están en la lista que mencioné por ejemplo en el one plus 3 no está en la lista pero es similar al s7 si de hecho el one plus 3 lo corre a pesar de estar en la lista así que tienes un teléfono más o menos pues que tenga un procesador similar a estos probablemente te pueda correr pero obviamente tiene que ser un teléfono gama alta media alta ok y ya como conclusión final quería comentarles esto que de verdad quiero que en un futuro de verdad lo pismicen más y más y más y lo sigan optimizando para que corran más teléfonos y también pues espero en un futuro también optimicen más los controles que de momento o no sé si es mi celular pero siento que tienen un poco de laga a veces y no sé siento que no me puedo acostumbrar muy bien a esto pero este no sé tal vez es cuestión seguir practicando seguir practicando seguir practicando y acostumbrarme a estos controles y pues nada gente nos vemos en un siguiente vídeo se cuidan hasta el final quiero que me comenten hashtag ok ya lo mataron no manches ya morimos todos que es esto estamos en el ojo de la tormenta bueno gente si vamos al final vídeo quiero que me comenten hashtag soy un cubito porque hay muchos cubitos en todo el juego ahorita y pues todo mundo todo mundo se murió no todo mundo murió así que nada nos vemos en un siguiente vídeo se cuidan un abrazo gigante y bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.